Hola y bienvenidos a esta nueva lección. Esta vez voy a enseñaros la manera en la que podemos sintetizar las imágenes y los recursos que vamos a utilizar como referencia en nuestra ilustración para poder aplicarlos, por ejemplo, al estilo flat. Lo que voy a hacer ahora va a ser ajustar el pincel para poder dibujar sobre las fotos que tenemos a la izquierda la mejor manera de reducir trazos para aplicarlos al estilo plano. Voy a elegir un color diferente y de esta manera vamos a poder apreciar mejor el cambio que tenemos de un boceto al boceto explicativo. Este tono servirá. Vale. La lección va a consistir en simplificar nuestras referencias, nuestras fotos que vamos a coger para poder reducirlas hasta poder ajustarlas en el estilo flat. El estilo flat, como antes os estaba diciendo, es un estilo bastante sencillo que puede tener más o menos cantidad de detalle dependiendo de las capas de color que se le deciden aplicar a la ilustración. Vamos a reducir las formas y voy a tomar como referencia al perro que tenemos aquí. Bien. Como podéis ver, podemos destacar dos formas básicas. Sería la mitad de una esfera y una esfera. Una elipse. Y dos triángulos que se aplicarían para el tema de las orejas. Es muy, muy, muy reducido la manera en la que acabo de dibujar encima de la imagen. Lo podéis realizar o bien con las herramientas que os aporta el programa, o bien con la pluma, o bien podéis hacer un boceto previo vosotros mismos con el lápiz en vuestra casa. Y aunque no sea algo directamente digital, es bastante más cómodo a la hora de... Si no estáis muy familiarizados con lo digital, o con Illustrator, o con Photoshop, podéis coger perfectamente un cuaderno y un bolígrafo, un lápiz, o lo que os sentáis más cómodos, y después escanear esa imagen o hacerle una foto y colocarla dentro del programa para poder trabajar sobre ella. Tal y como hicimos en el ejemplo de la pluma, lo que estoy haciendo ahora mismo, en vez de vectorizar y de aplicar estas líneas tal y como son en la imagen, lo que estoy haciendo es intentar resumirlas de la manera más breve posible para poder obtener una figura que se parezca a nuestra imagen de referencia y que haya sido bastante reducida en cuestión de detalles. Lo que queremos de nuestra imagen en estilo flat es reducir la información que nos aporta sin perder la idea de que en nuestro caso, por ejemplo, queremos que sea un perro. Yo he decidido que lo quiero poner de una manera un poco más... como si estuviera sin gravedad. Eliminar la gravedad para que parezca que está flotando en el espacio. Es por eso que he elegido la foto del perro que está saltando. Ahora mismo estoy aplicando lo mismo a todas las imágenes que tenemos aquí y lo único que voy a hacer va a ser construirme una estructura para ver qué imagen quiero desarrollar finalmente. Esto es un esquema muy rápido y bastante tosco de lo que tengo en mente el hacer en la cabeza. Pero va a serviros de guía a la hora de decidir qué son las partes más importantes o lo que tiene más relevancia en la imagen a la hora de hacer vuestro boceto. Ah, por cierto, la imagen esta de aquí es de un perro que he cogido de internet. No es nuestra perra original, vaya, no es laica. Pero aún así, esto quiero decir que no tenéis que tomar imágenes al 100% que sean de una fuente referente, sino que podéis utilizar y ayudaros de unas imágenes que no tengan mucho que ver para poder tomar la referencia que deseéis. En mi caso he decidido coger este Jack Russell saltando porque se parecía a lo más que tenía de cerca en mi imaginación cuando quiero plantearme la ilustración que quiero hacer de laica en una posición de ingravidad. Y ya que está en estilo flat no quiero darle mucho aspecto de relieve, por eso la voy a poner en que tenga una apariencia más plana, más 2D. Bien, tenemos el primer boceto, en el segundo voy a simplificar todavía más lo que vendría a ser el rostro de la perra. He cogido dos puntos a modo de ojos, una pequeña línea para poner la nariz, las orejas que han pasado a ser dos triángulos perfectos a un conjunto de triángulos algo más redondeado y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una pequeña estructura del cuerpo del animal. Si vemos, la pata es un conjunto de una elipse, un rectángulo y un pequeño óvalo y con esta simpleza tenemos ya lo que viene a ser la pata del animal de una forma bastante reducida. Vale. Voy a continuar ampliando el boceto. Quedarían las patas de abajo y la cola. Como veis no estoy metiendo prácticamente ningún detalle a recalcar, solo estoy aplicando las formas que voy sacando, intentando usar sobre todo geometría. Bueno, faltaría la pata de atrás y ya tendríamos más o menos la estructura que quiero que tenga la apariencia de mi perro en el espacio. Voy a repetirlo una tercera vez para intentar sacar una imagen más en limpio del boceto. Voy a cambiar de color al negro. Y esta vez, recordando lo que había hecho previamente, lo voy a hacer en directo sin coger una imagen previa de las que he pintado sobre las fotos y lo que os digo ahora mismo puede quedar algo irregular porque estamos utilizando el pincel del programa, pero después, cuando apliquemos las herramientas para desarrollarlo, vamos a encontrarnos con que va a quedar todo como un trazo mucho más limpio, más geométrico, más claro. Vemos que el boceto todavía no está muy limpio ni muy desarrollado, pero eso es cuestión de irlo trabajando. Bien, os recomiendo que en el estilo flat utilicéis tres herramientas básicas, que serían la pluma para las curvas y luego tendríamos la serie de herramientas que tenemos aquí, que yo principalmente utilizo lo que viene a ser la herramienta del rectángulo o cuadrado y la herramienta de elipse, pero también tenemos otras como sería la estrella, el cuadrado de puntas redondeadas, los hexágonos, heptágonos, aunque las más útiles sin duda alguna de este conjunto son el rectángulo y la elipse. Ya os digo, para curvas más irregulares la pluma viene perfecta. Estos de aquí son los atajos de cada herramienta. Y bien, esto sería lo que tendríais que aplicar a la sintetización que hemos dado antes. Vale, para acabar con la lección, quiero enseñaros esta imagen que he hecho yo misma. Voy a colocarla sobre la mesa de trabajo para poderla explicar mejor. Es una imagen del bocetado que hice previamente al curso para ver qué estilos se podrían generar aparte al aplicar la teoría que os he dado previamente sobre los estilos, que ya lo llevo repitiendo un rato, pero que podéis generar las figuras que queráis dependiendo de la referencia que toméis. Esta incluso de aquí también se puede tomar como flat. Tan solo hay que saber sintetizar. Por ejemplo, este de aquí es un estilo más cómic. Yo he ido desarrollando mi estilo en base a un montón de referencias y sin dejar de estar practicando continuamente. Os recomiendo que miréis en internet y toméis todos los ejemplos que podáis para poder trabajar con mucha más comodidad y fluidez. No es necesario que copiéis exactamente, pero así os ayudará a desarrollar vuestro estilo. Nos vemos en la próxima lección.